La mañana de este viernes se registró la explosión de un polvorín en la zona de la Saucera, en Tultepec, a un lado del predio asignado por la Sedena para la elaboración de artefactos pirotécnicos, lo cual dejó como saldo de dos personas lesionadas. Según los pobladores el estallido ocurrió al filo de las 6 de la mañana en la cerrada Centeno Sin Número. El resplandor del fuego se alcanzó a percibir en por lo menos un kilómetro a la redonda. Tres menores fueron atendidos por crisis nerviosa. Las personas que resultaron heridas son un hombre de 28 años de edad con quemaduras en el cuerpo, y fractura de pelvis que fue trasladado al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, y una mujer con lesiones en la pierna que se negó al traslado. Mientras que tres menores de edad fueron atendidos por crisis nerviosa. La crisis nerviosa